¿Qué es lo que se entiende cuando hablamos de accidentes de trabajo? Desde las instalaciones de Emergencia 1, el doctor Azadu Raúl Chekmeyan nos dice qué se entiende cuando hablamos de accidentes de trabajo, quiénes son los que se encargan de evaluar estas situaciones y cuáles son las soluciones que se le brindan a los trabajadores en esta situación. Entendemos por accidentes de trabajo los sucesos que ocurren en forma brusca, que se interrumpa la jornada laboral y que generan un daño para el trabajador. Según la ley 16.074, los accidentes de trabajo se definen por la negativa. Por lo tanto, no es accidente de trabajo el accidente que sufre el trabajador en el trayecto al trabajo, salvo que sea trasladado por el patrono que el acceso al establecimiento cumpla con algún riesgo para su salud especial o que fuera enviado por el patrono a hacer alguna tarea específica. Algunos ejemplos de accidentes de trabajo son los traumatismos, los cortes, las caídas, los objetos que se impactan en la vista, entre otros. Los servicios de salud en el trabajo son los encargados de analizar las causas de los accidentes, hacer un análisis detallado de por qué sucedió el accidente, tomar medidas preventivas para evitar futuros accidentes. Los médicos laborales son los encargados dentro del equipo de salud en el trabajo de valorar al trabajador cuando es enviado al Banco de Seguridad del Estado para recibir tratamiento luego de su alta, ver si presenta las condiciones adecuadas para desempeñarse en el mismo puesto de trabajo o establecer medidas correctivas para ver qué trabajo puede realizar. En Emergencia 1 estamos para ayudarlo. Pueden contar con nosotros para brindarles asesoramiento tanto a los empresarios como a los trabajadores. Muchas gracias.